El correísmo impugnó nuevamente las candidaturas del presidenciable Javier Herbas y del exministro Patricio Carrillo, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Construye. Estos recursos ya fueron sorteados en el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver. El correísmo no se da por vencido. Insiste en dejar por fuera de la contienda electoral a Javier Herbas y Patricio Carrillo. En su último intento, la Revolución Ciudadana interpuso recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los documentos fueron presentados la noche del viernes alegando que ambos tienen impedimentos para participar en las elecciones anticipadas. Ambas causas ya fueron sorteadas y en los próximos días tendrán una resolución. Los dos candidatos ya fueron impugnados previamente. En el caso de Herbas, por supuestamente tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Un reclamo que el CNE ya descartó el pasado 19 de junio. En una carta difundida en sus redes sociales, Herbas nuevamente respondió al correísmo y aseguró no tener capitales en paraísos fiscales. En el caso de Patricio Carrillo, el primer asambleísta de la lista que acompaña al presidenciable Fernando Villavicencio, la impugnación previa fue por presuntamente tener impedimentos para ejercer cargos públicos, debido a que fue censurado por la legislatura disuelta. Sin embargo, Carrillo manifestó que esta prohibición es para cargos públicos y no para puestos de elección popular, por lo que la impugnación tampoco fue aceptada por el CNE. Por otro lado, la candidatura del expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que aspira a llegar nuevamente al legislativo como asambleísta provincial, fue calificada este domingo. Saquicela está en la lista de opciones del Partido Socialista. Sin embargo, la mayoría de miembros de esta tienda política rechazó su candidatura, así que sus dirigentes anticiparon que la impugnarán en las próximas cuarenta y ocho horas. Karel Navasante, Noticias 7. Un dato importante a tomar en cuenta, y lo dijo un expresidente en ese entonces Tribunal Electoral Supremo Electoral, y es que Patricio Carrillo tiene toda la potestad de ser candidato. La ley no la impide, él ha sido destituido cuando ya no era ministro y censurado por dos años en los que pierde sus derechos políticos para ejercer un cargo. Pero la candidatura la puede hacer, según dicen los analistas, por eso, por más que se impugne legalmente, él puede estar en la papeleta y podría inclusive ganar, si fuese el caso. Pero lo que nunca va a poder, por lo menos en este periodo, es posesionarse, porque son dos años que todavía están en vigencia. Eso como parte de esto. En cambio con Herbas, pues ahí sí, efectivamente, no hay nada que, o sea, si la impugnación entra, porque entra, nada. Curioso, una cosa que quería decir, compañeras, con el comunicado que sacaste, Carolina, de Javier Herbas, solo firma con su nombre y su primer apellido. El segundo apellido, que es el que está en cuestión, no lo mencionó, por algo será. Yo solo quiero precisar algo y es que de la destitución o la censura que se hizo en la Asamblea a Patricio Carrillo no implica una pérdida de sus derechos políticos, porque de hecho ese fue el papel que él presentó ante el CNE para poder gestionar la candidatura y por eso es que sí se calificó en esta primera instancia. Pero ¿qué es lo que ocurre debido a estos impedimentos y a la no calificación de estas candidaturas? Lo que hace es retrasar la campaña política que se había indicado, que si ya se califican todos los presidenciables, pues estos ya pueden empezar a hacer campaña y así aprovechar, porque usualmente, y de acuerdo a lo del calendario, solamente son 10 días de campaña electoral. Ahora pues esto se ha postergado, pero pudimos ver durante el fin de semana que muchos de los candidatos presidenciables ya recorrieron varias partes del Ecuador, varias ciudades y también se presentaron en mítines y en varias actividades. Estos sin considerarse todavía están dentro de la campaña. Así es, se esperaba entonces que hasta ayer 25 de junio queden en firme para adelantarlo y que empiece el 4 de julio oficialmente. Ahora entonces tendremos que esperar a la resolución del tribunal para saber si es que ponen nueva fecha o vamos hacia el 8 de agosto, que fue la fecha inicial que puso el Consejo Nacional Electoral para iniciar esta campaña. Pero sobre otros recursos también este fin de semana se habló muchísimo de un candidato a la Asamblea Nacional por el partido que está respaldando al presidenciable Jaco Pérez. Y se trata de uno de los candidatos que se llama Tito Tomala. Él ha estado, pues, o han dicho este fin de semana en redes sociales que está inmerso en una problemática en Chile por el asesinato de una mujer. Precisamente esta mañana el movimiento de Jaco Pérez se ha pronunciado. El movimiento de él es claro que se puede. Y él ha dicho que Tito Tomala ha escondido esto a la tienda política, que ellos no conocían sobre esta presunción de que él esté involucrado en el asesinato de esta mujer. Además, han dicho que ante la mínima presunción o sospecha responsabilidad de una conducta delictiva por parte del doctor Tomala y en coherencia con nuestros principios de honestidad, de respeto, pues, desautorizamos en la provincia de Santa Elena la utilización de nuestros postulados de campaña, puesto que el artículo 108 del Código de la Democracia imposibilita legalmente la renuncia o impugnación a candidaturas ya inscritas. Es uno de los apartados que tiene este comunicado, que es largo y que solo hace pocos minutos ha sacado el movimiento. Como contexto, ¿qué pasó con Tito Tomala? Él es un médico, todos lo conocen, es cirujano, estético, y él viajó a Chile, a Santiago de Chile, donde le hizo una cirugía a una joven que quería, bueno, pues, exactamente, no me acordaba, exactamente. Lo hicieron, pero, pues, se supone que por una mala práctica médica, la joven, esta señora, perdió la vida y entonces su familia ha denunciado. Tito Tomala ya no está en Chile, está aquí en Ecuador desde hace algunos años, esto pasó en 2019, si mi memoria no me falla, por eso es que sale este caso ahora a la luz, porque en Chile se enteraron de la candidatura a Tito Tomala y han dicho, bueno, ¿cómo es posible que alguien que tiene un proceso abierto en nuestro país sea candidato para la Asamblea Nacional en el Ecuador? Y hay que decirlo, estos días en Chile, en la prensa chilena, sonó muchísimo la noticia de, pues, que este doctor investigado allá por posible, por la muerte de esta joven, pues, estaba siendo candidato en Ecuador, es por eso que también hizo eco aquí y finalmente, pues, es que se viralizó esta noticia durante el fin de semana. Nuevamente, ahora haciendo el resumen del comunicado, lo que dicen es que desaprueban y no van a apoyar la candidatura del doctor Tomala, que por eso es que le prohíben, entonces, utilizar, pues, información del movimiento, del movimiento, claro que se puede, además, instan a las instancias judiciales en Chile que, pues, este proceso sea acelerado para conocer realmente cuál es, digamos, la participación del doctor Tomala en este caso. Pero sigue de candidato. Exactamente. No puede, no puede renunciar. No puede, no puede. Pero, digamos que el partido no lo va a respaldar, no apoyan esa candidatura. Bueno, y continuando con más información de índole electoral desde hoy hasta el próximo 2 de julio, está abierto el plazo para el registro y para la calificación de los proveedores de promoción electoral para los comicios excepcionales del próximo 20 de agosto. Los medios de comunicación televisivos, radiales, medios impresos, digitales y empresas de vallas publicitarias pueden ser proveedores de promoción en este proceso. Recordemos que en los últimos, en el último proceso que tuvimos en el 2023, en febrero del 2023 se inscribieron 777 proveedores. Así es, pero ¿cómo se realiza este registro? Pues, como ya lo indicaron, esto estará habilitado desde el día de hoy hasta el próximo 26 de junio, o sea, hasta el próximo 2 de julio, perdón. Tiene que ser hecho a través de la página web www.cne.gov.es como lo tienen en sus pantallas. En esa plataforma deberá crear una cuenta de usuario, registrar la información correspondiente y cargar la documentación que ahí se detalla. En caso de haber observaciones, estas serán enviadas por correo electrónico para el proceso de subsanación correspondiente. El Consejo Nacional Electoral definió el diseño de las papeletas para las elecciones excepcionales del próximo agosto. Estas papeletas tendrán tres niveles de seguridad para así evitar su falsificación. 70 millones de papeletas serán impresas para las elecciones excepcionales a escala nacional. Cada ecuatoriano recibirá cuatro papeletas. El diseño establecido para el binomio presidencial es este, de color café claro. La de asambleístas nacionales será de color morado. Asambleístas provinciales, el color será celeste. Y esta papeleta de color verde será para la consulta popular sobre la explotación petrolera en el bloque del ITT en el Yasuní. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, se agregará una papeleta más, que es esta de color rosado y morado, en la que se votará la consulta popular sobre la explotación minera en la zona del Choco Andino. Cada una de las papeletas tendrá tres niveles de seguridad para evitar su alteración, falsificación o duplicación. Cada una de las papeletas tienen tres seguridades. Son anticopia, antiescáner, la primera seguridad, la segunda seguridad que son tramados especiales y la tercera seguridad que es una seguridad privada o secreta que lo maneja únicamente el IGN. No se puede divulgar porque obviamente por temas de seguridad son que lo manejan ellos internamente y todas las papeletas cuentan con esta seguridad. El costo de la impresión de todas las papeletas y otros documentos electorales asciende a ocho millones de dólares. Este trabajo estará a cargo del Instituto Geográfico Militar, como en anteriores ocasiones. Carolina Basante, Noticias 7. Para cerrar el tema electoral, compañeras, algo que se ha hablado y comentado mucho, ya sabemos cuáles son los candidatos presidenciales, eso ya está definido. Excepto Herbas, veamos si lo impugna o no. Pero recordemos que Álvaro Novoa, empresario huedaquileño, también había anunciado hace algunas semanas su intención de ser candidato, pese a que su hijo también formalmente ya se había inscrito. Bueno, anoche salió un comunicado de Álvaro Novoa en el que se pronuncia sobre estas elecciones y dice que él siempre ha querido ser presidente, ha trabajado por el país, pero que apoya completamente a su hijo Daniel Novoa Sin. Con eso se despejan las dudas que había, si existía cierto distanciamiento entre Novoa padre e hijo, ¿no? Finalmente él dice que lo apoya completamente y le invita a sus votantes a que respalden entonces al candidato del partido número cuatro, que es la lista donde está Daniel Novoa a Sin. Veremos entonces qué sucede. Su padre, Alberito Novoa, estuvo cinco veces candidato. Daniel Novoa con sus 35 años aproximadamente, la primera candidatura. Siete de la mañana, 14 minutos. Vamos a continuar con más temas en esta mañana. De acuerdo a Petro Ecuador, de ganar el fin en la consulta popular por el Yasumi, el cese de actividades petroleras en el ITT implicaría el abandono de tres campos. Una tarea que tomaría al menos cinco años y costaría más de 460 millones de dólares al país. El perímetro de explotación del bloque 43 en el Yasuni es de 80 hectáreas, en donde existen tres campos que conforman el ITT, que tiene 12 plataformas con 225 pozos de donde se extrae el petróleo. Construir esta infraestructura le costó al país 1.852 millones de dólares. Pero ahora hay que analizar la posibilidad de que todo esto tenga que levantarse en el caso de que los ecuatorianos voten a favor de cesar toda actividad petrolera en esta zona del Yasuni. Abandonar va a ser una actividad muy compleja. ¿Por qué muy compleja? Porque significa que nos toca desmontar todas las instalaciones que hay, llevarnos todo eso y a nivel de subsuelo también nosotros tenemos que cumplir con un reglamento. Lo primero que se tendría que hacer es sellar los pozos con cemento y desmontar las torres de perforación que actualmente se mantienen en el campo ispingo. Para hacer un abandono tenemos que mover una torre de reacondicionamiento que se llama, situarla sobre el cabezal del pozo y retirar la bomba y poner unos tapones de cemento en fondo. De acuerdo a lo establecido en la consulta popular de ganar el CIE, el cese de operaciones debe darse en un año plazo. Sin embargo, Petroecuador sugiere que esto es imposible. Levantar el bloque podría tomar hasta cinco años porque aquí hay estructuras tan grandes como esta planta de procesamiento de Antiputini. Aquí llega toda la producción del ITT. Sí, actualmente toda la producción del ITT llega. ¿Cuántos barriles? 700.000 barriles de fluido. Y se separa el agua, gas y petróleo. El costo del abandono del bloque ITT, según calcula Petroecuador, ascendería a 467 millones de dólares, que se sumarían a otros rubros que implicaría cesar toda actividad petrolera en el ITT. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, esto, como lo hemos venido diciendo, es uno de los temas y de debate más grandes que va a tener estas elecciones excepcionales del próximo 20 de agosto. Pero para contarles más detalles, nosotros les presentaremos esta noche en nuestro noticiero estelar una nota mucho más profunda sobre los diferentes argumentos que implica esta consulta popular que definiría el futuro de la explotación petrolera en el bloque 43. 7 de la mañana, 16 minutos. Y bueno, se pone en marcha un plan de intervención para que independientemente de la intensidad, se cuente con toda la protección y ayuda posible un extracto. Adelante. No solo aborda la prevención, sino todas las etapas que implica esta emergencia. Fue aprobado por el COE nacional el pasado viernes y ahora la tarea de los COE provinciales y cantonales en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados es elaborar los planes de acción y emergencia y las tareas de prevención ajustados a las necesidades de sus localidades. Los desastres naturales no tienen bandera política, ni ideología, ni religión. Nos afectan a todos. Por ello, hago un llamado a todas las autoridades de cualquier tendencia política. A los barrios, a las comunidades, a la sociedad civil organizada, a la empresa privada, a los medios de comunicación, a sumar esfuerzos y a trabajar de manera conjunta, estratégica y desinteresada por el bien de todos. Mientras más preparados estemos hoy, menores serán las pérdidas que lamentar en el futuro. Juntos, como el gran país que somos, lo vamos a lograr. Más preparados, más seguros, más unidos. No solo amor. Bueno, este tema es sobre el fenómeno del niño. Son las declaraciones que ha dado el presidente Guillermo Lazo en sus 10 puntos sobre el plan de intervención para enfrentar este fenómeno climático que, ya lo han dicho los expertos, se llegaría, llegaría al Ecuador en este segundo semestre, entre septiembre, otros dicen que noviembre, diciembre. Lo cierto es que las inundaciones van a aumentar y los problemas van a afectar al nuevo gobierno. Por eso este plan lo están socializando. Así es, el día de ayer, como les decíamos, en cadena nacional, entonces, el presidente Guillermo Lazo se pronunció sobre este plan preventivo y detalló 10 puntos, estos 10 puntos, los más importantes que tiene este plan, en los que se encuentran, por ejemplo, campañas educativas con información para que los ciudadanos conozcan qué hay que hacer ante la emergencia. Además, dijo que se va a proteger las infraestructuras físicas de drenaje y alcantarillado, así como el mantenimiento preventivo de la red vial que incluye comprar puentes Bailey. De otro lado, dijo que se garantizará alimentos no solo para las familias afectadas, sino para todo el país y así evitar aquella escasez de los productos de la canasta básica, porque no nos olvidemos que con la afectación de las vías, pues entonces es complicada la circulación de la cadena productiva y también se va a reforzar a las instituciones de primera respuesta, estas son las Fuerzas Armadas, los bomberos y la Policía Nacional. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, como en el de la salud, se prevé contar con insumos suficientes para atender cualquier aumento de la demanda y se preparará también al personal médico. En el ámbito educativo, se hará el mantenimiento preventivo de infraestructuras y también se entregará kits educativos a todas las ciudades y las provincias, sobre todo las más afectadas. Y asimismo, explicó el presidente que ya se tiene previsto los albergues que recibirán a las personas que resulten afectadas, que se garantizará la conectividad digital también y o telefónica y que se espera también prevenir la violencia de género contra mujeres y niños. Finalmente, el presidente Guillermo Lazo, la noche de ayer, recordó que el Código Nacional se ha declarado en sesión permanente para controlar la evolución del fenómeno y ha encargado al vicepresidente Alfredo Borrero la supervisión del cumplimiento de todas estas resoluciones del Código Nacional, que ya lo he dicho, también es un documento público que se puede revisar. Oye, llama la atención que en estos últimos días, cuando ha habido eventos con los candidatos presidenciales en diferentes universidades, les preguntan sobre el fenómeno del niño, pero no hay mayor respuesta. Es que la respuesta, sobre todo, que se ha dado es que depende de este gobierno el plan que se deje para enfrentar al fenómeno del niño, porque con los tiempos que tenemos, el próximo gobierno se estaría posicionando en el mes de noviembre, cuando se espera ya esté en el Ecuador este fenómeno climático y por ende, por eso lo que han dicho es que la preparación tiene que darse desde ya, el gobierno nacional está respondiendo con este plan de 10 pasos, de 10 puntos, que se espera ejecutar en los próximos meses. Claro, el fenómeno del niño llega a finales, pues se espera que llegue a finales de este 2023, por lo tanto ya se tiene que tener todo listo, todo previsto. Y por eso también quieren que toda la maquinaria incautada pueda ser utilizada por cada gobierno provincial para poder remover los escombros, que sabemos es lo que más afecta. Sí, exacto, no solo consta de 10 puntos del plan, son los 10 puntos más importantes y lo que escuchábamos del presidente, incluso el plan, digamos, va a haber planes subordinados, los de los cohes cantonales, que tienen que a su vez hacer un plan, digamos, para las necesidades de cada cantón y es por eso entonces que todo eso se va a unir a este gran plan nacional. Vamos a irnos a una pausa, 7 de la mañana, 22 minutos y regresamos con más información. Estamos de regreso con más información, 7 de la mañana con 23 minutos. En la madrugada de ayer se registró una balacera en el cantón La Concordia, esto en la provincia de Santo Domingo. El hecho violento cobró la vida de 8 personas y dejó 5 heridos. De acuerdo a información de la policía, se trataría de enfrentamientos entre grupos delictivos. Así es, la balacera habría empezado en los exteriores de una discoteca, esto en la zona rosa de ese cantón, y allí hombres armados dispararon y mataron primero a dos personas, entre ellas al supuesto hermano de un líder de las organizaciones delictivas que se ha identificado como Kevin M., la víctima, y también producto de este ataque, pues, a uno de sus amigos, alias Alejo, y al colaborador, a una persona que trabajaba en la discoteca, que resultó herido y es de origen venezolano. Después de aquellos supuestos amigos del líder de esta organización delictiva asesinado, fueron en búsqueda de los hombres que lo mataron y habrían asesinado a más personas. Así es, se registraron dos hechos violentos más a raíz de este primer ataque, y lamentablemente, pues, la policía lo que informó es que a partir de las 5 de la mañana de ayer domingo se reforzó la seguridad en todo el cantón. La Concordia no se ha podido todavía detener o identificar a quienes están detrás de este ataque, pero lo que han dicho es que hay este reforzamiento, por lo que se cree que el ataque tiene que ver con enfrentamientos entre bandas rivales. Por si acaso no queda claro el tema de los números, a ver, dos asesinados en una discoteca, luego tres que estaban bebiendo afuera de una casa horas después, y más tarde se encuentran a otros tres cuerpos en diferentes vías del cantón de La Concordia, cuerpos solos, no es que estaban con nadie más. Fue algo increíble. Una noche de terror. Total, noche y madrugada de terror, completamente, así es. Así es, fueron los videos que, pues, tenemos que blurrearlos, evidentemente, por la crudeza que son, se viralizaron en redes sociales durante el día de ayer y son realmente impactantes. Vamos a continuar. Una fuga masiva fue frustrada esto en el centro de adolescentes infractores en la ciudad de Guayaquil. Al menos nueve personas fueron recapturadas cuando intentaron escapar de ese recinto. La novedad fue reportada el día de ayer, domingo, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes de Infractores SNAI. La aprehensión se logró gracias a la activación de protocolos de seguridad y al sistema de alertas tempranas desplegados por Policía Nacional y servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Los jóvenes fueron sorprendidos cuando pretendieron evadir los filtros de seguridad. Un operativo en el sector permitió esta aprehensión de los prófugos, quienes al momento están bajo resguardo. De igual manera, se realizó una requisa en coordinación con unidades tácticas de la policía y también agentes penitenciarios. Pero este no es el único incidente que ocurre en ese centro, en lo que va del año, porque en marzo pasado, seis internos recibieron una sentencia condenatoria de 34 años y seis meses de cárcel por el asesinato de un menor de 17 años que también estaba recluido. Además, ahí sí nos vamos un año atrás, en noviembre del 2022, la Fiscalía General del Estado informó sobre la fuga de cuatro adolescentes de ese mismo centro en Guayaquil. Ahora se frustró entonces la fuga de otros jóvenes. Ecuador, amigos televidentes y oyentes, es pionero en la destrucción de droga a través del método de encapsulamiento. Bueno, se realizó un operativo en un predio privado que no se puede revelar su ubicación por motivos de seguridad, donde se destruyeron más de una docena de toneladas de cocaína en presencia de las autoridades del Estado. Vamos a ver. En presencia del presidente de la República y otras autoridades del Estado, 16.6 toneladas de cocaína fueron destruidas a través del encapsulamiento, un método del cual Ecuador es pionero, pues permite destruir mayor cantidad de alcaloide en menor tiempo. 16.16 toneladas multipliquen por 50 mil dólares, que es el precio más bajo que pagarían en Europa. Es decir, estamos afectando a la economía criminal por más allá de los 800 millones de dólares solo ahora. Estamos destruyendo 1.8 toneladas por hora, es decir, 16 veces más que la incineración. Después de que el juez verifique que el cargamento y calidad de la droga es el mismo que fue decomisada, se le ingresa a una máquina trituradora, donde se mezcla con vidrios y otras sustancias. Como por ejemplo el cemento, 65 drogas, 35 cemento, arena, ripio, solventes, acelerantes, para que prácticamente esto se venga a hacer una especie de concreto. Cuando todo está mezclado, se deposita en un área donde poco a poco se llenarán de losas de concreto, lo que llaman celda de seguridad. De a poco a poco se ha ido esparciendo el hormigón armado, que por los acelerantes en dos o tres horas está seco prácticamente. Entonces, el encapsulamiento de droga no es otra cosa que construir con el alcaloide. Esto es materia prima para hacer bloques concretos, es materia prima. Lo que no se da el paso para la materia prima es porque alguna persona que puede pensar que sale de acá puede considerar que puede recuperar la droga, porque no conoce el concepto, pero se convierte en materia prima para cualquier uso de esos temas. Una vez hecha la losa, es prácticamente imposible que un delincuente u organizaciones delictivas intenten siquiera recuperar la cocaína, pues la droga ya dejó de ser droga. En mi gobierno hemos incautado 455 y hemos destruido 462 toneladas. Además, el primer mandatario indicó que entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas se han destruido laboratorios de cocaína. Han destruido en la zona de frontera Ecuador-Colombia 110 laboratorios para producir cocaína. Este modelo de destrucción de alcaloide es ejemplo del Ecuador para países de la región. Colombia, Guatemala, Nicaragua, entre otros, se asesoran con expertos ecuatorianos para replicar este método en sus territorios. Edison Saavedra, Noticias 7. Siete de la mañana, 32 minutos, estamos de regreso. Tenemos más información. Presten atención, un niño de tres años murió tras ser atacado por un perro de raza similar a un pitbull. El lamentable hecho ocurrió en el barrio de San Juan de Calderón, en el norte de Quito, la tarde de este sábado 24 de julio. La unidad de bienestar animal informó que respondió de inmediato a la emergencia acudiendo al lugar para brindar la asistencia correspondiente dentro de su ámbito de competencia, según han mencionado. Y también intervino el cuerpo de bomberos de Quito, la agencia metropolitana y la policía nacional por este lamentable incidente. De acuerdo a la información, cuando los funcionarios llegaron al sitio, se encontraron con dos perros, una hembra en celo y un macho de raza similar a la de un pitbull, como ya lo habían comentado mis compañeros, los cuales no se encontraban esterilizados. Los bomberos, por su parte, informaron que el menor que fue atacado por el perro macho no presentaba signos vitales cuando llegaron y, lamentablemente, tuvieron que llevar su cuerpo a la morgue. En el sitio también había una persona con heridas en sus brazos, presumiblemente, que se cometieron al intentar separar al perro de la víctima. Los dos perros fueron trasladados a uno de los centros de atención veterinaria, rescate y acogida temporal como una medida de prevención y también para realizar un informe sobre su comportamiento. En este año, lamentablemente, ya se han registrado otros ocho casos similares, Lautaro. Así es. Por ejemplo, el pasado 12 de abril, una niña de 9 años también murió lastimosamente por mordeduras de un pitbull que tenían en su casa, pero esto fue en Durán, Provincial, Guayas. Y antes de eso, el 30 de enero, un bebé de apenas 42 días de nacido murió tras ser atacado por un perro de también pitbull en su casa en el bloque 7 de El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Tres muertes de niños que no superan los tres años producto de, quizás, como se dice siempre, dueños de perros que no están completamente al tanto de donde están sus animales. Es una mala tendencia, una tendencia irresponsable del animal porque en realidad todas las razas pueden convivir con el ser humano si son tratados apropiadamente, si se les da todos los cuidados, el espacio y el tiempo que ellos necesitan. Y ojo con lo que pueda pasar y justamente para eso, para el Noticiero Estelar, nosotros prepararemos una nota para saber precisamente aquello, cómo tener responsablemente a las mascotas porque en años anteriores, recordemos que hemos visto estas noticias con similares características y lo que pasa luego es que vemos abandonados a muchos perros pitbull, sobre todo en la ciudad capital. Esto es lo que ha ocurrido en años pasados. Por eso es importantísimo conocer cómo tratarlos, cómo criarlos, cómo pues entonces mantenerlos a salvo a ellos también. ¿Y cómo también seguir los direccionamientos que dan? Por ejemplo, Bienestar Animal ayer mencionaba en un comunicado que en reiteradas ocasiones se han hecho este tipo de campañas. En el caso, por ejemplo, de los perros pitbull, ellos mencionan que se necesitan, ellos necesitan al menos una hora de caminata y de ejercicio físico todos los días para poder desfogar la energía que tienen. Cuando se encuentran en una casa encerrados, pues esto también puede generar que tengan este tipo de comportamientos violentos y al parecer en este caso justamente es como se encontraban ambos perros que pues fueron encontrados el día sábado y fueron trasladados para hacer estos informes correspondientes. Leí en redes sociales gente que solicitaba que los perros, bueno, pues los duerman luego de haber efectuado esto, pero hay que ver el protocolo también, lo que establece Urba Animal, porque no es que pueden llegar y matar un perro que mató a un niño por más dolor que sea, incluso hablar de esta noticia, hay ciertos protocolos. Lo cierto es que usted tiene que tener mucho cuidado cómo mantiene su perro dentro de su casa y más aún si saca al perro, si por ejemplo se abre la puerta, si lo lleva al parque o a algún sitio, tener siempre bozal, porque no es el único caso de ataques de pitbull a humanos y también a otros perros y otros animales. Hay casos incluso en las redes sociales, se observa, de perros agresivos, no voy a decir pitbull para no satanizarlos, pero de perros que son de razas un poco más fuertes, sino puede decir que atacan a perros más pequeños, que atacan a gatos y que también lastimosamente los matan. Entonces hay que tener muchísima responsabilidad. Si usted tiene un perro de una raza como estas, tiene que tener muchísimo más cuidado para evitar accidentes de esta magnitud. Bueno, el tema de la esterilización también es un punto importante que hay que tomar en cuenta porque está involucrado dentro del comportamiento de los animales. Vamos a hablar de otros temas y en otras informaciones. Un avión fue retenido en el aeropuerto de Quito debido a una alerta de bomba. Poco antes de las 4 de la tarde de este domingo, la Policía Nacional indicó la existencia de una alerta en un vuelo procedente de la ciudad de Ámsterdam de los Países Bajos. Una llamada telefónica habría informado sobre la presencia de un objeto sospechoso. Unidades especializadas antiexplosivos de la policía se desplazaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en el sector de Tababela para realizar un registro y control de la aeronave para confirmar o descartar esta alerta. Por su parte, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia del aeropuerto y detalló que a las 14 horas con 41 minutos se dio la alerta de esta amenaza de bomba en el vuelo de KLM, el KL 7555, procedente de Ámsterdam, Holanda, hacia el Ecuador, Países Bajos. Pero ahora se llama Países Bajos. Sí, esto realmente fue algo extraordinario, digamos, porque no ha habido este tipo de alertas, sobre todo en la ciudad de Quito. Técnicos del GUIR realizaron ayer las inspecciones correspondientes a la aeronave y a los pasajeros. Una vez que arribaron a Quito y pasadas las 17 horas, se descartó la presencia de un presunto artefacto explosivo en el vuelo. Más de 300 personas evacuadas, entonces, sí, se activaron bastante bien. Eso sí hay que reconocerlo, porque, como bien dices tú, no era la primera vez que se escucha que en Ecuador llega entonces una amenaza de bomba dentro de un avión. Lo que no se ha confirmado todavía es quién dio la alerta o cómo surgió esto. Un rebroto de la enfermedad boca, pies, manos se registra a escala nacional luego de casi tres años de no presentarse casos. Entre los síntomas, presten atención, está la fiebre, las eraciones en la boca, manos y pies. ¿Cuáles son los síntomas de la denominada enfermedad boca, pies, manos? Pues se presentan las eraciones justamente en la boca, pies y manos acompañada de fiebre. Según la responsable del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, esta enfermedad no se había reportado en los años de pandemia. Y ahora que los niños nuevamente están aflorando síntomas de estos procesos virales, es una enfermedad que se caracteriza por unas lesiones, por lo general aparecen como unas lesiones rojas y luego se hacen como una bombita de agua, como quien lo diría. Esta enfermedad es producida por virus gastrointestinales, por lo que el contagio se da a través de la saliva y las heces. Y los más propensos son los niños menores de cinco años. Cuando el niño ya tiene síntomas, tratar de que no acudan a las guarderías, no acudan a la escuela y que permanezcan en reposo. Si Fuentes recomienda a la ciudadanía mantener limpias las superficies con alcohol, limpiar juguetes y objetos de uso común por niños y adultos. Y si presenta algún tipo de síntoma, como fiebre e irritación en la boca, consultar inmediatamente a un médico. El tratamiento por lo general es para los síntomas. Es un virus que por lo general no tiene complicaciones, pero deben tener un seguimiento si es que hubiera una sintomatología muy marcada, fiebre muy alta, las lesiones permanezcan por mucho tiempo. Por su parte, el Ministerio de Salud también recomienda a los cuidadores a mantener a sus hijos en casa si es que presenta alguno de estos síntomas para evitar el contagio. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, entonces hay que estar muy pendientes de estos síntomas para poder prevenir. Entonces ya hay casos confirmados en el Ecuador sobre esta enfermedad. Hace muchísimos años no se había registrado, incluso los médicos dan cuenta de que no se había registrado, sobre todo en la pandemia, porque se tenía muchísima precaución en las medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento, además de esta higiene que se tenía mucho de lavarse las manos, de usar alcohol, de usar este gel antiséptico, además de la mascarilla. Evidentemente eso pudo prevenir a que no haya este tipo de enfermedad, pero ahora como ya no tenemos estas medidas restrictivas, ha vuelto y podría causar muchísimas complicaciones, sobre todo a los niños, pero también a los adultos mayores. Bueno, ahí cabe insistir entonces en las medidas de higiene, también de sanitización, a pesar de ya no estar con medidas restrictivas. Y hablando y continuando sobre temas de salud, médicos se muestran muy preocupados porque se registra un 70% de aumento de casos de cáncer en la piel. Esto debido a la excesiva exposición al sol y a la temporada que nos encontramos en el país. La ola de calor está afectando a diversas partes del mundo y provocando graves consecuencias en la salud de las personas. Recientes estudios así lo demuestran. El cáncer de piel a nivel mundial se elevó en un 70%. Ecuador, especialmente su capital, Quito, ubicada en la mitad del mundo y con mayor cercanía al sol, enfrenta mayores riesgos de enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a la radiación solar. Mi consulta a nivel hospital y a nivel privada subió, se triplicó, cuatriplicó porque es demasiado. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obviamente desde este momento empezar a usar protector solar. El INAMI advierte sobre índices extremadamente altos de radiación solar en las provincias de Pichincha, Loja e Imbabura. Sin embargo, el resto del país también debe cuidarse ya que se espera un nivel de radiación de 8 a 10. Por lo que le recomendamos usar bloqueador solar, ropa de manga larga, gorra e inclusive gafas porque la radiación ultravioleta también tiene afectaciones a la vista. En caso de presentar insolación, se recomienda reducir la temperatura corporal mediante un baño de agua fría de manzanilla. Bueno, muy importante esto, sobre todo porque a veces no consideramos la importancia de usar protector solar, de salir con gorra o con paraguas también para evitar la radiación que tenemos nosotros muy alta aquí en nuestro país. Los médicos aconsejan que de el sol de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es el que usted debe evitar lo que más pueda porque ese es el más peligroso sobre todo considerando nuestra altitud y también que hay recursos. Por ejemplo, en nuestro celular, si usted tiene la aplicación para poder ver la hora y el tiempo ahí también le da un indicativo de cómo está el índice de radiación y muchas veces a lo largo del día aquí en la ciudad de Quito, que yo me he fijado siempre suele estar entre alto y muy alto. Y justamente atención a todo el país porque de 10 de la mañana a 16 horas de hoy el pronóstico de radiación UV es el siguiente, de 7 a 8 grados en todo el país. ¿Qué es extremadamente alto? Es alto, el 7 es alto y esto va a ser sobre todo en la Amazonía, en toda la costa, mientras que el muy alto, que es de 8, que va a estar en Guayas, en El Oro, en Loja, en Pichincha, Carchi y Imbabura. Ese es muy alto. Implica que las personas salgan con sombrilla, también con gafas, con manga larga para evitar la radiación UV. Insistimos, 8 grados en la Sierra Norte, 7 grados en el resto del país. Tenga muchísimo cuidado por lo que dices justamente. Y esto no tiene nada que ver a veces con que haya mucho o poco sol. A veces está nublado, esto ponga atención porque a veces está nublado y también hay esta radiación alta. Entonces, si es que usted mira que ya, por ejemplo, el día de hoy nos lo ha dicho Lautaro, va a haber radiación alta, por favor, salga con las precauciones debidas. Bueno, y este cuidado para, como protector celular que indican las autoridades, no solamente es para momentos en que se está en exteriores, también en interiores. Las luces azules, las luces con las que convivimos en los espacios donde trabajamos, en los espacios internos, también tienen incidencia muy fuerte en la presencia de daño de nuestra piel. Es por eso que el 70%, como indicaban las autoridades, ha sufrido un incremento de cáncer de piel. Así que por ese lado también hay que colocarse protector solar. Y algo que aprendimos la semana pasada con mis compañeras, justamente en una charla con profesionales, decían que la aplicación del protector solar tiene que ser cada dos horas. Algo que normalmente creo que no lo hacemos, sino que nos colocamos una vez en el día y no estamos pendientes de la reaplicación, que es mucho más importante también. También no ponerse solo en las zonas que están expuestas. Yo alguna vez le escuchaba a un especialista que, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando tienen el cabello corto, esta parte de las orejas que está aquí expuesta es muy sensible y ahí usualmente no se coloca un protector solar o en el cuello o en el escote, también a pesar de que no está expuesto, pues usualmente no son los lugares donde nosotros nos reaplicamos ni nos aplicamos protector solar y que son las partes más delicadas donde hay que considerar, pues, también tener todas las precauciones y sobre todo nosotros, ¿no? Que estamos en una altitud, tenemos este tipo de radiación, pues nuestra zona geográfica también nos hace que tengamos que tener todo este tipo de prevenciones. Y aunque no es posible, pero las autoridades dijeron que cuando la radiación esté muy, pero muy alta, es mejor, si no es indispensable, salir de casa, sino quedarse en los espacios internos. Vamos a continuar con otros temas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que se ha solicitado a la Contraloría General del Estado que intervenga y realice informes de todo lo que se ha hecho hasta el momento en la obra Metro de Quito. Por su lado, hay ediles que no descartan proponer nuevamente crear una comisión dentro del Consejo Metropolitano para fiscalizar esta obra. Esta semana el Consejo Metropolitano de Quito no dio paso a la creación de una comisión multipartidista con cinco miembros que fiscalice el Metro de Quito. El proponente fue el concejal Wilson Merino y asegura que a pesar de que no se dio paso, hubo otros resultados. Hemos logrado poner este tema en la opinión pública y se han tomado acciones concretas. El gerente del Metro ofició ya a la Contraloría el pedido de inicio de fiscalización. Y precisamente ese fue el anuncio del alcalde Pavel Muñoz, además del oficio que se remitió desde el municipio. El alcalde metropolitano le dice al Contralor que por favor se haga un proceso de auditoría. ¿Sobre qué principios? Sobre los principios legales establecidos, sobre el principio de debido proceso y considerando todos los elementos que devienen del contrato de Metro de Quito. En caso de crearse una comisión dentro del Consejo, tendrían otras competencias. Las comisiones son entes asesores que procesan información, generan insumos y se lo entregan al Consejo. Quienes votaron en contra, como el concejal Darío Cagüeñas, aseguran que la propuesta no fue suficiente. Hay que dejar claro que no es la voluntad del Consejo de no fiscalizar el Metro, sino de cómo se plantea la forma de fiscalización. Los 21 concejales somos ejecutores de fiscalización, los 21 concejales somos fiscalizadores y el cuestionamiento era más bien de por qué conformar una comisión de cinco miembros en lugar de poder trabajar todos desde el ámbito fiscalizador. Cuando tienes 21 concejales haciendo un proceso de fiscalización, tienes a todos y no tienes a nadie. Cagüeñas, sin embargo, no descarta proponer una comisión nuevamente en el Pleno. Ese es el camino y lo decidimos como Consejo Metropolitano de Quito, creo que sería una alternativa. El proyecto de la primera línea de la obra más emblemática en la historia del país tiene una inversión superior a los 2 mil millones de dólares, lleva más de 10 años en ejecución y aún no inicia su operación. Andrea Orbe, Noticias 7 Y bien, ahora vamos a contarles que un grupo de 22 personas de la comunidad guaraní dejó el Yasuní en la Amazonía para conocer por primera vez el mar en un viaje hacia la ciudad de Manta en la provincia de Manaví. Las instantáneas de ese momento único y épico quedaron grabadas por los fotógrafos Manuel Avilés y Jonathan Vera, quienes compartieron las imágenes en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron. Ahí lo estamos viendo en pantallas, realmente, pues, un hito lo que ha ocurrido este fin de semana y esta es la más llamativa, es del líder de los guaraníes, ¿no? Exactamente, es uno de los shamanes que, por cierto, no habla español y es que estas personas, 22 en total, pertenecen a la comunidad Bameno, esto es, en el Yasuní y en las fotos pudimos ver cómo disfrutaban de su primer encuentro con las olas y sobre todo con el agua salada, porque nunca antes ellos habían visto algo similar. El grupo está compuesto por adultos, niños y también, como ya lo dijiste, Andrea, el legendario Miñiwa, que es el último shaman waurani de esa comunidad que se comunica, como ya lo dijimos, únicamente en guao, en su idioma ancestral y ni les cuento la edad que tiene porque no le van a pegar. Así es, en su visita a Manta también visitaron el puerto, la avenida de Malecón y el conocido Muelle Flotante. Además, esta tribu también recorrió otras ciudades del Ecuador. Una de ellas fue Guayaquil, en donde pudieron conocer los principales atractivos turísticos y degustar de su gastronomía, que también fue una novedad para ellos al ser tan distinta a los productos que ellos consumen en la Amazonía. Y fue llamativo también para las personas de Manta y de las localidades costeras al ver a este grupo de gente, claro, con rasgos diferentes, son wauranis, y verlos tan contentos, decían las personas que trabajan allí, que venden diferentes alimentos, que les llamó muchísimo la atención. Ahí está, las imágenes de la teoría. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que viajar? Para que tengamos más o menos una percepción. El Yasuní se encuentra a más de 16 horas de Manta dentro del mismo país, 16 horas. Carolina, tú fuiste la semana pasada, toca llegar inclusive en lancha hasta esas comunidades, ¿no? Así es, y dependiendo de dónde se encuentren, es más o menos profundo en el río Napa. Nosotros, para llegar al bloque ITT, son cuatro horas desde el Coca, y luego se puede coger avión o se puede ir en bus, pero es bastante complejo, no es una travesía sencilla ir hasta allá y salir de allá, ¿no? Y tocar la arena, porque recordemos, en los ríos sí hay una especie de arenilla, pero es muy diferente la consistencia a la de la playa, a la del mar. Pero ese viaje valió la pena para que todos podamos disfrutar de esas imágenes. Sí, buenas tardes. Bien, en Guatemala se han producido enfrentamientos, mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños para el Congreso Nacional. En Guatemala se han producido enfrentamientos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños en el Congreso este domingo. Ha sido una de las temporadas electorales más tumultuosas de la historia reciente del país centroamericano. Muchos guatemaltecos han expresado su decepción con sus opciones presidenciales y ninguno de los 22 candidatos ha alcanzado el umbral del 50% necesario para ganar en las urnas. Por lo que el 20 de agosto se celebrará una segunda vuelta entre los primeros candidatos.